Fue un derroche de talento Miles de jóvenes se dieron cita a ver a los bailarines que concursaron en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones Dando los premios de primer lugar, mil dólares por cada categoría, femenino, mixto y masculino Aquí fue un derroche de energía con todas las familias de los bailarines de todo el país ¿Cuántos son los grupos? 91 grupos el día de ayer, ahorita hay 37 que es la gran final del concurso coreográfico Juventud 2017 Estos jóvenes son parte de esta iniciativa que busca que utilicen su tiempo libre en actividades positivas Y que el gobierno ejecuta a través del Instituto Nacional de la Juventud Son muchas horas de esfuerzo para venir a dar todo en el escenario y demostrar en realidad quienes somos Para nosotros es una alegría que hagan estos eventos porque trabajamos con jóvenes en riesgo y los alejamos de las calles Durante el evento que se desarrolló por dos días y al que asistieron más de 100 mil jóvenes también hubo una exhibición de carros Los asistentes coinciden en que la actividad genera vibras positivas La comunidad racing en el país está creciendo y nosotros agradecemos al gobierno, en este caso en Juve, por darles la oportunidad de poder participar en este evento Para los amantes del skateboard también hubo espacio Mientras el break dance mantuvo entretenidos a estos jóvenes Otra actividad de la que disfrutaron estas personas fue la demostración de robótica Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19 Gracias por ver el video